Bueno, en Venezuela un niño se ve obligado a tener que vender sus dibujos en una estación del metro de la capital para conseguir unos cuantos bolívares y poder comprar comida. Isael, quien padece un ligero retraso mental, dice que es la única forma que tiene para ayudar a su madre. El jovencito logra vender alrededor de 7 dibujos todos los días a unos 1500 bolívares, que eso significa 3 centavos de dólar. 3 centavos. Isael es un ejemplo perfecto de la crisis que se vive en ese país, donde la organización católica Caritas ha declarado una crisis nacional alimenticia y advierte que 300 mil niños venezolanos pudieran morir de desnutrición en los próximos meses en todo el país por la crisis que se vive. ¿Y con eso te da para poder...? Que bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Le saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.